Yo quiero verte sonreír, verte feliz y con alegría, porque me haces sentir paz y luz en el alma mía, yo quiero verte sonreír, y con tu alma fuerecida, porque tu sonrisa haces sentir el placer eterno en la vida. Yo quiero verte sonreír, donde el sueño se eterniza, para volverle a escribir. Yo quiero verte sonrisa. Iglesias. Yo quiero verte sonrisa. Yo quiero verte sonrisa. ¡No! Gracias.